Avanza el IBEX 35 en la primera apertura de la semana, se anota un 0,4% y se colocan los 9.295 puntos. Tras la primera subasta, el selectivo español coge impulso en los avances hasta alcanzar el 0,6% y supera la barrera de los 9.300 puntos. La tendencia en Europa es la misma que la del IBEX, todos los índices repuntan de forma moderada. El DAX alemán sube un 0,7%, la bolsa parisina arriba un 0,5% y el FTSE 100 londinense sube un 0,4%. Los inversores europeos tendrán la vista puesta en el índice IFO de confianza empresarial en Alemania, que se publica hoy y del que los analistas esperan un repunte. Al otro lado del Atlántico, Wall Street terminaba el viernes con tímidos avances para sus principales índices después de una semana marcada por las preocupaciones en materia de la guerra arancelaria que Estados Unidos mantiene con China. De esta forma, el índice Dow Jones avanzó con un 0,39%, el índice S&P 500 se anotó un 0,22% y el índice Nasdaq subió un 0,16%. Asia finaliza de forma positiva también tras las nuevas noticias de que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China podría firmarse antes de que finalice el año. De esta forma, el principal índice de la bolsa de Shanghái se ha anotado un 0,7% arriba, mientras que el principal índice de la bolsa Tokyotas se ha anotado un 0,78% arriba. De vuelta al mercado español, dentro del IBEX se encabeza las ganancias ArcelorMittal, que se acerca a los tres puntos porcentuales. IAG, Siemens, Gamesa y Mediaset avanzan por encima de un punto porcentual y el sector bancario también positivo con ascensos superiores al 1%. En el lado contrario de la tabla apenas encontramos valores cotizando negativo. En la apertura de hoy, Viscofan retrocede un 0,6%. En el mercado de divisas encontramos la relación euro-dólar moviéndose en las 1,1029 unidades. En el mercado de materias primas, el barril de crudo-bren de referencia en Europa por encima de los 62,5 dólares. Y en el mercado de la deuda, la prima de riesgo española en 76 puntos básicos.